Entonces, esto va ligado de la exposición que le quieren dar a cada uno de sus políticos. Por supuesto, y supongo que también ante la situación de conflicto que permanentemente estamos enfrentando por parte y de inseguridad que enfrenta ahora tal como está estructurada la Secretaría de Gobernación. Y dado también, digamos, que la economía está en la situación que mencionamos y esto depende mucho de factores externos, pero también de la habilidad del Secretario de Hacienda, en este caso, para ejercer los recursos y poderlos gestionar de manera oportuna. Entonces, por lo menos se atribuye al titular los resultados de la economía. Y entonces, supongo que en este sentido, el poner a alguien como José Antonio Emid en Sede Sol, pues también es alguien que ya ponen a jugar dentro de una liga de posibilidades. Mucho mayor que la que estaba. Le están dando futuro, sí. ¿Qué hay de las críticas respecto a que algunos de los enroques fueron en función de que son compromisos políticos, que a pesar de las críticas no los podía sacar justamente por eso del gabinete, pero que ni siquiera tenían el perfil para estar ahí? Uno de ellos, y a quien han criticado muchísimo, y no sé si sea justo o no, es por ejemplo Rosario Robles, ¿no? Dicen, pues se va de la Sede Sol donde se ganó todo tipo de críticas y comentarios muy negativos, y se va la Sede Sol y de repente todo el mundo reacciona y dice, pero ella, ¿qué sabe de ese tipo de temas? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué lectura se le da a esta decisión de Peñal? Las tres cosas. Primero, siempre el poder a ese nivel es una coalición de intereses, ¿no? Siempre es un asunto de pactos entre los grupos que constituyen, diríamos, el entramado de quienes juegan a la política a ese nivel. Entonces, seguramente ahí, en ningún caso, diríamos, están ausentes los compromisos de tipo político y las posiciones que ocupan en un gobierno. Segundo, efectivamente Rosario Robles ya venía con un desgaste muy fuerte. Desde, si nos acordamos, muy tempranamente cuando casi empezaba su gobierno, recuerdo aquello de que aguanta Rosario, ¿no? La crítica que le hacían porque había denuncias de uso electoral de los fondos de la Sede Sol en Veracruz y que estaba por aquí de visita el exgobernante, el expresidente de Brasil, Lula. Lula, y entonces en esa ocasión estaban presumiendo uno de los programas estrellas de la Sede Sol, que era el Sin Hambre, y resulta que hay la denuncia coyunturalmente y hay las críticas y las demandas de que renuncie por parte de los partidos políticos. Pero esto ha sido más sistemático, digamos, hay un golpeteo porque es importante la Secretaría, eso nos habla de la importancia y por los recursos que está ejerciendo y por los sectores que toca, que son, finalmente, para ellos son votantes. Entonces, digamos, son beneficiarios, pero a su vez son votantes, ¿no? Entonces, en el escenario de la reproducción del poder son votantes y tienen que estar cultivando esa relación de manera clientelar. Entonces, los partidos, todos hacen lo mismo, pero cuando no les toca ejercer o hacerlo, pues, obviamente que hacen su papel de oposición y de crítica. Y ha sido muy fuerte, sobre todo en la reciente comparecencia en el Congreso, fue muy fuerte la crítica también, porque las cifras oficiales incluso nos dicen que la pobreza no ha sido abatida y que, al contrario, tenemos dos millones de pobres más, aunque en una de las dimensiones sí ha mejorado de manera relativa, ¿no? Eso es lo que dicen y entonces no da para tanto, para una defensa, diríamos, del papel del secretario en términos de la aplicación de los fondos que estaba ejerciendo. A ver, entonces, en cuanto a estos cambios anunciados en el gabinete, creo que a muchos nos comienza a quedar claro que finalmente son movimientos más políticos que de otra naturaleza, pero también se dan, doctor, de frente al tercer informe de gobierno. Entonces, también llega el momento de preguntarnos, a tres años de la administración peñanitista, ¿qué hay, qué encuentra, qué balance recuperaría? No, bueno, tenemos, el balance no es positivo, por supuesto, ¿no? Ni en la economía, ni en temas que han sido críticos, diríamos, desde antes, incluso de este gobierno, pero que este gobierno había retomado necesariamente como es el de la seguridad. Hoy nos amanecen las, digamos, tenemos informes, ¿no? De cómo, o se están hablando ya de cifras, ¿no? La cifra roja, el ejecutómetro otra vez. Sí, exacto. Entonces, hay este tipo de cuestiones y no hay una, diríamos, en términos, la propia confianza en el gobierno ha ido a la baja. El presidente Peña Nieto en las encuestas está con una calificación muy pobre. Que andaba por ahí en su propio momento, ¿verdad? Y, pero, bueno, con el informe que dio Virgilio Andrade sobre la cuestión de la indagatoria, sobre el conflicto de interés, en realidad no le fue bien. Digo, ese, digo, lo exculpa, pero al final de cuentas sale que el propio secretario que lo indaga está en un conflicto de interés porque es un subordinado, ¿no? Entonces, la comentocracia, incluso fuera del país, ha sido muy crítica de cómo se hizo toda la indagatoria y cómo se expuso finalmente, pero no se llega tampoco a tener una propuesta muy fuerte, diríamos, muy proactiva del gobierno en decir, bueno, sí pasó esto, pero vamos a empujar muy fuertemente el sistema anticorrupción y todo esto. Esperaríamos que aprovechara este cambio para dar un mensaje en este tercer informe de gobierno y a lo mejor, porque lo que quiere decirnos con todos estos cambios es, a partir de ahora, estos tres años que nos quedan, vamos a tener una administración distinta y vamos a hacer las cosas de tal forma que haya un menor impacto del entorno hacia la economía mexicana y hacia los bolsillos de los mexicanos, pero también una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas, una mayor honestidad, por lo menos proyectar una imagen distinta desde el gobierno, que ha sido muy tocado por estos temas, ¿no? Claro, y que finalmente, pues, gran cantidad de mexicanos siguen sin darle ni siquiera el beneficio de la duda, ¿no? Por supuesto. O sea, llegamos al tema de la confianza y de, más allá de los efectos que sufrimos en economía, en seguridad y demás aspectos de nuestra vida, otra vez acciones que no, pues, que no, doctor, que no ayudan a recuperar esa imagen. Y diríamos que un mensaje que presuntamente deberíamos de tener, según yo, desde estos cambios hacia la segunda parte de la administración sería, en función de la elección que viene, nos toca la elección de la mitad de gobernadores prácticamente en el siguiente año, y sería este combate a la impunidad a todos los niveles, pero empezando ahí, desde los que nos gobiernan, ¿no? Y entonces mandar mensajes de que nadie está fuera del alcance de la ley en términos de cómo conducirse frente a la sociedad. Porque es su administración, es su imagen como político, pero también es la de su partido. Claro. Y eso es como que la parte más delicada en este momento, porque la administración se va a acabar, Peña Nieto se va a ir, pero ¿qué queda para su... Sí, pero el legado, el legado, diríamos, el legado que puede dejar la reconstitución de su propia imagen como un gobernante que pudo enderezar el barco, si es que es enderezable, ¿no? Pero que hizo un esfuerzo y que puedo mandar un mensaje muy fuerte hacia los que aspiran a subirse a las gubernaturas, a entrar, no solamente como candidatos, sino como titulares de los ejecutivos locales, de que va en serio los cambios de la forma de gobernar este país. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Un placer haber podido platicar con usted, que nos comparta estas opiniones, reflexiones y análisis. Y por aquí, espero que tengamos la oportunidad de vernos muy pronto. Gracias a ti, David. Mucha suerte. Gracias, gracias. Buenas tardes. Es el doctor Vicente Sánchez, analista, investigador y politólogo. ¡Gracias!